Tenemos al otro lado de Sky a don Rafael Palacios. Buenas noches, don Rafael. ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús. Un placer estar con vosotros. Don Rafael, el lío de Podemos. El señor Iglesias se va, vencido, derrotado, pero es que además deja a Podemos en una auténtica guerra civil, porque la sucesora natural hubiera sido la señora Montero, pero al parecer, ¿qué razón estuvo el señor Iglesias para dejar a la señora Yolanda Díaz? Bueno, lo primero que hay que recordar es que el señor Pablo Iglesias, cuando fundó Podemos con Íñigo Rejón y Monedero, dijo que iba a ser una organización horizontal, sin líderes. Y aquí tenemos que, como bien dices, cuando se marcha, el partido prácticamente desaparece porque se ha montado alrededor de esta figura carismática que han aupado las televisiones al darle cobertura en sus tertulias, particularmente la sexta. Entonces, ahora lo que ocurre es que lo personal, es decir, las relaciones de Pablo Iglesias con su segunda mujer dentro del ámbito político, después de Tania Sánchez, se entremezclan con lo que es la política. Y él le había prometido, bueno, otros hombres prometen a sus amantes, pues un piso, un apartamento en Torrevieja, Alicante, y él, bueno, pues le había prometido dejarle el partido. Y es aquí que después de romper con ella, como se está diciendo, que actualmente vive con la hija de Bestringer, pues ha decidido no dejarle el partido. Y, bueno, pues como bien dices, ahora se establece una lucha entre Irene Montero y su amiga de la facultad, Ione Belarra, a la que ha metido ahí, igual que Pablo Iglesias, ha metido a Irene Montero, seguramente con la ayuda de Alberto Guarzón frente a esta Yolanda Díaz, que, bueno, parece tener más tablas, aunque solo sea por la edad, que los otros. Y, bueno, las cosas que yo vengo leyendo es que, en realidad, esta Yolanda Díaz no tiene muy claro que Podemos tenga alguna viabilidad sin Pablo Iglesias, y más bien se está acercando a Íñigo Rejón, que parece que es la próxima apuesta de los globalistas para absorber a esa gente descontenta con la situación y atraerlos a lo que llaman la casa común del PSOE.